...que nos pueden acompañar esta noche para disfrutar del buen fútbol. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. En minutos tendremos la patada inicial del primer partido de la fase de grupos de las Conmebol Libertadores. San Pablo contra Talleres de Córdoba. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Gran acción! Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador. Es una mala... Parece jugada igual, Fernando. Buena lectura, gran atrapada. ¡Pinta bien para pasar a ganar! Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! Ahí llega la ayuda. Protege bien la pelota bajo presión. Por ahí está buscando un hueco. Y han perdido la pelota ahora. ¡No vamos! ¿Podrán aprovechar esta jugada? Marcador igualado con todo esto de intensidad en aumento. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Matías Catalán. Matías Catalán. ¡Vaya providencial! ¡Vaya providencial! ¡Vaya providencial! Va atrás del centro y es bueno. ¡Curdo! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. La verdad es que si lo llegue a errar, no sé, no te voy a decir nada de lo que le podría haber pasado. La definición y tan cerquita del arco era prácticamente imposible errarlo. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Nos acercamos de a poco ya al entretiempo. La visita que se puede relajó, la visita que se puede relajar un poco o quizás ir a buscar otro gol para ampliar esa pequeña diferencia. La ventaja es muy cortita, es uno a cero, nada más. Pero están manejando bien la pelota. Aprovecharon la oportunidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Esto podría generar peligro. Y este es el final del primer tiempo. Me parece que el hinchado debería estar muy contenta con su rendimiento hasta ahora, ¿no? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Se mueve la pelota y en la primera parte nos ponemos las pilas. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Ahí va avanzando por la línea de Cal. Lo tenía para empatar, no lo puedo creer, Marita. Es increíble, Fernández. Estaba solo delante del arquero. Cortillo. Navarro. Matías Catalán. Ojo que ahí puede llegar. A ver en qué termina esto. Se ha terminado el peligro con ese kit. Es genial. Muy buen paso entre líneas. Gran visión. Vuelve esa pelota, compañero. Que ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Posibilidad a la contra. Ojo. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. No se detiene la marcha de este equipo amenazando al arco rival. Los hinchas pidiéndole que le pegue la moncha. Vamos a ver si se anima. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Gran chance. Bloqueo fantástico. En cinco minutos sacan el cartelito. Va el ataque. Buscan la igualdad. Se ilusiona el hincha. Se puede venir el empate. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Tiempo cumplido. Con esto llegamos al final del partido. Uno de los peores arranques que se pueden conseguir en este torneo con esta derrota. Bueno, señores, arrancar este torneo con una derrota puede ser terrible. Por eso hay que prestar más atención. Es un torneo que no te permite errores. Por eso hay que trabajar más. Y los esfuerzos tienen que ser máximos. Sin duda tuvo una buena actuación. Cumplió con todas las expectativas. Buscó asociarse permanentemente. Ser jugador de equipo.